Wild nace de la colección de 18 años de selecciones de piezas vintage. Comienzo a colocar unas piezas, la primera repisa, de la selección vintage de Wild. Y empiezo a sentir el feedback de la gente que les gustaba, empezaron a moverse, empezó a llegar gente que llegaba a ese espacio, y Wild conseguían piezas únicas que ven allí. Decía que era fácil volverlas a encontrar, y había que pensar en un plan. Comencé a vivir experiencias y referencias, mirando películas, mirando libros, revistas, y tuve la suerte de Japón de encontrar a una persona que me inspiró por un trabajo fotográfico que había hecho hace 50. Como que lo vi muy claro y dije, bueno, esta va a ser la línea de la colección, una línea elegante, clásica, contemporánea, que no esté de moda, que no lleve el real por fuera, es algo muy personal. Y recuerdo muy claro que cuando terminaron las primeras piezas, eran 12 piezas la primera colección, y ese mismo día, un amigo de Colombia, y cuando iba a decir, la saltada, inmediatamente se comprobó la primera Oscar. ¡Gracias!